Punto Caliente Punto Caliente Punto Caliente Punto Caliente Punto Caliente ¿Cómo? Inténtalo Si, inténtalo Mate al compi, mate al compi Pendejo Punto Caliente 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 No, ya no tenía balas. ¿Algo está aquí? Me metieron un puto para mi caso. Por la espalda. Me mataron. Por fuera, por fuera, por el balconcito. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. 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 Perdimos el punto caliente. ¡Ajum! ¡Uso caliente controlado! ¡Uso caliente disputado! ¡Uso caliente establecido! ¡Uso caliente controlado! Sí, en el otro punto. ¡Ajum! 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 ¡Vayan a hacerlo! ¡Ajum! 1 El que sigue, el que sigue ¡Ay, uy! Te maté y me mataste Perdóname, primo ¡Ay, pena! ¿Qué están ahí? Vale, bien, bien Un hacker enemigo infectó a los sistemas ¡Ah, qué coño! ¡Ahí van a entrar por medio, por medio! ¡Ahí van a entrar por medio, por medio! ¡Bien! ¡No la llevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No la llevo! ¡No la llevo! ¡No la llevo! Gracias por ver el video.